Iniciamos la prueba de Senior Barones, 3 kilómetros, relevos en la línea. Juan David Rodríguez debuta en el campeonato del mundo, vaya debut el de Juan David, le tocó soltar pierna en unos relevos, Ecuador, Argentina y Hong Kong. Acuérdense, en seis series, clasifica el primero, primera vez que veo en la vida, en la historia, esta clase de clasificación, primero el que gane, no hay otra oportunidad, los que estaban acostumbrados al segundo y al tercero y clasificaban, pues bien no, acá va a clasificar el equipo que gane, el equipo que cruce primero la meta y ahí está Lenis, recibiendo el relevo de Juan David Rodríguez, el bogotano que debuta en el Mundial, 13 vueltas por la meta. Lenis empuja a Cobo Mantilla. Lenis empuja a Cobo Mantilla, ahí va, pasa por abajo, tranquilo, y va a tener que embalar con Gulcuango, va a tener que embalar con un cuargo, no la tiene tan fácil Jacobo Mantilla. Colombia tendrá que atacar de lejos para sacarse de rueda a Ecuador, Ecuador tratando de patinar a ras de Colombia, concentrado para no dejarlo ir. Argentina igualmente, Argentina quiere estar en la final como siempre ha estado. muy, muy seguros, muy justos los relevos. Ahí está Kevin Lenis, tiene la idea de empujar duro para sacar a Jacobo Mantilla en el primer lugar. Sigue por arriba Colombia, por la mitad Ecuador, muy pegado, pasa Argentina. Argentina quiere dominar la competencia. Nueve vueltas por la meta, sigue Colombia adelante, Juan David Rodríguez. Tranquilo mío, ay, casi se cae Jocón por pisar la línea amarilla. Pasa Ecuador a Juan David Rodríguez. Se habla español en esta batería, en este hit, con Colombia, Ecuador y Argentina. Pasa adelante Kevin Lenis, mirando el reojo, aumenta el ritmo, siete vueltas. No hay que descuidarse, estamos en una pista compleja. Ecuador quiere sorprender a Colombia. Argentina quiere estar en la final. Casi se cae el argentino por pasar en la mitad del ecuatoriano. Vuelve adelante. La indicación de Argentina es siempre adelante. Hay que estar adelante. Acomán mirando dónde está su compañero para darle el impulso y atacar. Vamos a ver si ataca Juan David Rodríguez. Sí, señores, se fue Juan David Rodríguez. Lo cantó con la mirada a Acomán. Se le fue. Ahí está el ecuatoriano que hace el esfuerzo por llegarle, pero no es capaz. Qué buen debut de Juan David. Se ve patinando bien. Fluido. Se vienen, faltan cinco vueltas, mil metros. Sigue atacando Kevin Lenis por arriba. Argentina se queda a diez metros. Esto está entre Ecuador y Colombia. Ecuador y Colombia. Se viene un cuango. Se viene un cuango que es muy ágil. Y Acomán coge diferencia de tres metros. Va tranquilo por arriba y se manda. Excelente curva. Y ahí tiene el ecuatoriano. Ahí tiene el ecuatoriano que patina muy fluido y tranquilo. Le rinde a este patinador. Se abre Colombia y pierde distancia ahí. Vuelve a atacar. Se baja el ecuatoriano y pierde velocidad. Aprovecha Juan David Rodríguez para sacar metros. Ahí van. Dos, tres metros de diferencia. Cinco metros se aumenta. Se va a Colombia. Último relevo de Lenis. Último relevo de Lenis para sacar diferencia. Y darle el último empujón a Acomán. Diez metros ya son. Espectacular estrategia de Colombia para asegurar el cupo a la final. Se rinde Ecuador. Se va a Ulcuango. Vamos a ver. Trata de cerrar el carril, pero no. Ahí se va Acomán. No se confía en la última curva. Se viene Ulcuango a hacer un kamikaze en la última curva. Pero ya no le alcanza. Diez, doce metros. Tranquilo Acomán ahí. Pilas a la espacata. Y ni llega Colombia. Cumple Colombia con el favoritismo. Y se instala en la gran final. Acomo Matilla. Kevin Dennis. Y Juan David Rodríguez. Qué bien se vio Juan David Rodríguez. Les toca frenar a los patinadores antes de que terminen. No habían terminado. Su殊ado responsilaba. Suic Перegota. Si. Y la rutina. Ya no le a enduro a los patinadores antes de que termine. Las couchas dos malosasternados a los patinadores antes del hecho. ¿Te as worstou un bowl de la description antes de que termine? Bueno, inició el segundo hit Ricardo Verdugo por Chile Estados Unidos y China Taipei tres equipos fuertes cuando van pocos equipos es de estudio, es de análisis las primeras vueltas y ya faltando siete vueltas empieza una competencia más disputada y mirar el hueco en cuál relevo se puede atacar Uy, qué salto el de China Taipei enredándose con dos equipos en pista ahí es donde se tiene que decir tenemos que cambiar de línea vamos a cogerla suave ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. 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 Y China Taipei aprovecha ese error y coge diferencia de 20 metros. Bueno, ahí recuperando Hugo y el americano. Este es el hueco de China Taipei. Le recortaron muchísimo y con ese relevo más todavía. La acerca a Chile. Vamos a ver Lucas Silva. Y se le acerca el de China Taipei. El dilema es empujar a Ricardo Verdugo. Tiene que hacer fuerza de Lucas Silva para empujar a Verdugo, quien casi no cogió velocidad. Se debe coger velocidad para tomar el impulso. Va recortando. Impulso Chile. Se viene la última vuelta. 10 metros de diferencia. Tarea difícil para Hugo Ramírez. Pero no imposible. Pero no imposible. Le descuenta dos metros. Se viene el embalaje. Se viene el embalaje Hugo Ramírez. Descontándole. Se tiene que mandar una curva. No se manda. No se manda. Le alcanza a Hugo Ramírez. No le alcanza. Excelente recorte de Hugo Ramírez. Se queda por fuera de Chile. Y clasifica a China Taipei a la final. China Taipei, Colombia a la final. Por un patín gana el China Taipei. Pero no se manda. Gracias. Ahí la competencia va a estar entre Bélgica y Portugal, Bélgica y Portugal, Indra Medar sale de primero, le empujará por ahí a Barzuin, no a Jason Suttles, le empujará a Jason Suttles y Jason Suttles quiere apretar la pierna desde el principio, quiere asegurar el relevo, se van a apretar 5 relevos, no quieren dejar nada al azar los patinadores de Bélgica, ahora es el turno de Barzuin, esto va a ser un desgaste para los patinadores de Bélgica. Gracias. ¡Gracias! 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 No le rinde a Barzuin, no le rinde a Barzuin en esta pista. Vamos a ver en este relevo si es donde recorta a Portugal con el gran medrata de Bénica sacando diferencia. Ya van sin pierna estos dos equipos. ¡Uy! Se le cruza el patinador portugués a Jason Sutel para recortar distancia, pero ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer, se viene la última vuelta, la última vuelta por meta, la última vuelta por meta para Barzuin. Buena la campana y todo indica que va a pasar Bélgica. ¡Gracias! 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 Vamos a ver cómo se maneja esta carrera. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Nos vamos para el hit número 5, Francia, Venezuela, Brasil y Cuba. Todo estará en las manos de Francia y Venezuela. Ahí vemos los patinadores. Los patinadores. Gracias. 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 Colombia. Francia. Italia. Bélgica. China. Taipei. Y Colombia. Se termina la serie de clasificación. Ah. Con razón. No dio bien el relevo Alemania. No dio bien el relevo Alemania. Se pasó. Y hubo problema. La última clasificación. Ya están los seis equipos invitados para la gran final. Ahora se vienen los... Italia. Seis y cuarto ahora de Colombia. En la mañana. Están dando los tiempos de los hits. Cuatro minutos. Quince para Colombia. Cuatro minutos. Quince para Colombia. Cuatro diecisiete para China. Taipei. Cuatro. 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 Italia 4.13 Francia 4.16 India 4.15 La más rápida de Bélica 4.05 Abierta la pista Para que activen y calienten Los patinadores De 500 metros más distancia Señor Damas y Señor Marones